Para este mes del padre te recomiendo lo siguiente, que al momento de contratar un servicio de pintura solo podes confiar en profesionales, alisados, micro, cementos, látex, revestimientos, sintéticos, pedicotización. Manejan con los mejores precios y un servicio bueno asegurado. Servicios profesionales de pintura, podes hacer tu consulta al 2616-9464-728 y con esto nos vamos a una pausa, la primera del programa, no te mueves de allí que tenemos mucho más para vos.